¿Quiénes son ustedes? Soldados del ejército paraguayo. A mi comando, Majestad. General Solano López. Tenemos mucho que conversar. Ainda no sé como devo encarar su presencia en mi país, general Solano. O señor no se anunció. ¿Esto fue una visita o una invasión? Es apenas un encuentro de líderes de países vecinos y amigos. Pero el presidente de Paraguay es su padre, general Carlos. ¿El señor? El sucesor. Seré el próximo presidente de Paraguay. Don Pedro, yo soy un hombre que piensa en el futuro. Y es sobre el futuro de nuestros países que quiero conversar. Pero no creo que sea una ocasión apropiada. Podemos marcar una audiencia en el Río de Janeiro. Estoy en una vivencia privada de férias. ¿Cómo sabía que estaría aquí? Bueno, somos vecinos. Comprende. El Brasil es un país enorme. Pero Paraguay va a ser la gran nación de América del Sur. Esta industria está creciendo mucho y en poco tiempo vamos a poder competir con la Inglaterra. Pero hay un problema. Para que podamos vender nuestros productos, necesitamos tener acceso al mar. Con Brasil y Paraguay unidos, podemos tener total control sobre el Río de la Plata. Pero... ¿El Río también banha a Argentina y Uruguay? ¿Sería como una declaración de guerra contra ellos? No necesariamente. Podemos tener un gigante imperio a mi comando. Una sola familia. ¿Dónde el señor pretende llegar? Seja claro. Familia. Vine a tratar de mi casamiento con su hija y heredera, la princesa Isabel. Isabel, una criança. ¿Y cuál es el problema? ¿No es así que la realeza organiza sus casamientos? ¿O señor no hace parte de una familia real? ¿No es príncipe? No. Yo soy el próximo presidente de Paraguay. General, el casamiento con mi hija Isabel está completamente fuera de cogitación. Ahora, por favor, retirese de mi país. Un día, todo el Brasil se va a curvar ante Solano López. El Brasil nunca se renderá a un detador. Nunca. Los hijos de este país cuidarán de él para siempre. Poden até tombar algunas veces, pero van a levantarse. En nombre del Brasil, en nombre de la libertad, ellos son muchos. nacen a cada día. Dispuestos a lutar pelo Brasil. Y yo, general, mismo después de muerto. Viviré en cada uno de ellos.